El Centro de Salud Mental Rogers realmente es un centro de salud mental que considera con mucha seriedad las necesidades de la comunidad hispana en el sur de la Florida. Tenemos terapeutas bilingües y sabemos que eso es una necesidad muy grande en el sur de la Florida. También tomamos muy en cuenta las necesidades de la familia. En el tratamiento que reciben las personas en Rogers, ponemos a la familia como prioridad y las involucramos en el tratamiento. Aquí en Rogers Miami trabajamos con jóvenes y adultos que están sufriendo con problemas de depresión o ansiedad o compulsiones que no los dejan funcionar en la vida normal. Bien orgullosa de tener este programa aquí porque no hay ningún otro programa en Miami que ayuda a las personas en esta forma intensiva que alguno de los jóvenes necesita. En Rogers entendemos que puede ser muy difícil dar el paso de admitir que uno necesite ayuda y que busque tratamiento. Entendemos esa dificultad y el estigma que muchas veces acompaña los problemas de salud mental. Queremos ayudar a las personas que buscan ese tratamiento a saber que es como buscar ayuda para cualquier otro problema de salud. Aquí en Rogers, como dije, el paciente viene primero, pero también cualquier persona que necesita ayuda o solamente esté curioso de saber cómo manejar ciertas situaciones que son difíciles, ellos pueden llamarnos y nosotros vamos a tratar de darles la atención que más necesitan e incluso tratar de entender que es necesitan. Por ahí no entienden bien que necesita, pero igual nosotros le podemos proveer con cierta información de la clase de ayuda que tal vez la persona esté necesitando en el momento. Yo como terapeuta me siento orgullosa de estar aquí porque yo soy de descendencia colombiana. Mis padres son inmigrantes de Colombia y entiendo las experiencias de ellos y cómo eso puede impactar familias inmigrantes, como el tema de salud mental puede impactar a las familias de descendencia hispana. So, acá en Rogers, el tratamiento es baseado en la evidencia, la evidencia clínica. Entendemos que está molestado, que la enfermedad le causa muy sufrimiento, no solamente a ustedes, pero a tu familia también. Entonces, acá podemos ayudarlo. Podemos ayudarlo a se recuperar y regresar a tu vida y regresar a tu trabajo y regresar a la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!